Música Busca ya aquí Música Música Estoy aquí Música Mi vida sin ti Estoy aquí Sigo aquí en el viejo parque donde te conocí Viendo pasar los años Y con ellos Mi vida sin ti Todo ha cambiado desde tu partida Ahora solo vivo con tu ausencia Y a pesar de que no estás contigo Sé que eres el ángel que cuida mi camino Quisiera que nunca tuviera sido mi vida Pero así es la vida Y ahora solo debo esperar A que destino me lleve de nuevo contigo Y ahora estoy aquí Viviendo sin ti Y ahora estoy aquí Estoy aquí Ahora estoy aquí 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 Estoy aquí Y ahora estoy aquí Quien... 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 Y ahora estoy aquí Quien... Vien... Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Y así te iré Y así te iré Estoy aquí Mi vida sin ti Estoy aquí Sigo aquí en el viejo parque donde te conocí Viendo pasar los años Y con ellos Mi vida sin ti Todo ha cambiado desde tu partida Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Estoy aquí Esperando un día Para poder estar Aquí Aquí Estoy aquí Mi vida sin ti 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 Gracias.